El maratón encuentra, esa es la jugada del gol, donde Discoa encuentra la pelota ahí, hace un control. Es el primer lanzamiento de la era. Así que entró el equipo de maratón con más fuerza por el costado derecho. Esa es la doble acción bien de Denovan Torres. Y ahí está. Este es el gol. Ese sigue, el pase al espacio. Ahí los dos forcejean, se cae y luego la definición. Se quedan parados esperando el pito. Eso es lo peor, que se quedan parados esperando el pito. Fueron contratados no para pitar un partido, sino que para jugar. Ahí está, se queda parado todo. Ahí el forcejeo. Ahí se queda parado todo. Todo y hasta el guardaneta. Y el chino es más rápido para el arco y la manda a guardar. En esta acción, en la primera toma, parecía que había falta del chino. Pero ya cuando tenemos la siguiente toma, se nota que ambos vienen en forcejeo. Todos vienen agarrando. Exactamente. Esta es la toma donde se nota, donde los dos forcejean. Y por lo cual el árbitro que está muy cerca considera que no hay falta. Se resbala, Marcelo. Sí, se resbala, Marcelo. Ahí está de frente Oscar Moncada. Se resbala y se mida, claro, cuando también tiene sujetado al agua. Si quiere, lo trae con la camiseta. Es una nueva técnica de marca que tienen los jugadores ahora de agarrar cuando hay un recurso para poder superar, en este caso, cualquier acción ofensiva. Ahí se ve claramente que ambos van con la mano alando al abdomen, con su mano izquierda, ambos jugadores. Uno es el que esté y el que va a ir, entonces, como que me agarro de vos. Sí, lo lamentable es que se quedan parados todos. Y el exterior de la gente es que no hay falta y remate. Pablo Monten levanta la mano pidiendo falta y luego a esto que recurrió Motagua. El disparo de media distancia en base a balón parado, el maratón se repliega, queda a expensas de Motagua. Le cede la iniciativa, ahí está el otro cabezazo, lanzamiento largo. Llegó, tuvo oportunidades. Pero forzadas, jugadas forzadas sin mayor claridad. Ahí le supera a Tigarrivia a Brian Barrios y se pierde una posibilidad. Pero jugadas claras, ahí está, otra acción de balón parado, cercano, pero no. Prácticamente todo el peso fue de balón parado, Galvalín no pesó tanto, no hacía las diagonales que hacía Portillo en el primer tiempo. Y quedó en una función low-wing defensiva con Sergio Peña y la cual no lo siente porque no es desde el oficio de él. Y esa es la última posibilidad, que pega en el tubito de atrás del arco y ahí prácticamente se definía el partido. Era Galvalín, Cris Santos que ingresó solo por la derecha para mandar centros tampoco fue efectivo. Y en el caso de maratón, Carlos Roche sí le dio un poco más de estabilidad en el medio del campo. Después Machuca Ramírez salió a hacer la misma función de correr a los defensores que hacía Solano y Solano. Y Cuauhtahue a contrarrestar el lanzamiento de los defensas. Y eso fue. Y maratón que es efectivísimo. Entonces logra su victoria, 27 partidos invictos en este estadio. De eso ganó 20, empató 7. Impresionante, una marca histórica. Y en total 29 partidos invictos jugando como local, de los cuales ganó 22 y empató 7. Impresionante los números de Héctor Vargas jugando como local. ¿Por qué supo jugar don Héctor hoy? En cierta manera. Aunque al final, vuelvo a decir, no sé si por indicaciones de Héctor Vargas o por iniciativa propia de los jugadores, se dieron demasiado terreno para que Montau en base a ese tipo de lanzamiento pudiera encontrar una pelota y equiparar el marcador. Pero, indudablemente que ahí tiene que haber criterio de los mismos jugadores que están en el campo, al que le llegue parar la pelota, hablarle al chino, mirar, vení, vamos a hacer circularla, porque no podemos seguir aguantando este tipo de presión y poderle generar peligro a Montau, porque ya prácticamente Montau se había desbordado y solo teniendo a Sergio Peña en el centro del campo, era más fácil poder encontrar los espacios y poder proclamizar. Fue una semana fantástica, logra los 6 puntos, vida y Montau para enfrentar el partido de Liga de Campeones. Y invita a su público para que lo acompañe el próximo miércoles, Maratón a las 7 de la noche juega en el Olímpico ante el Santos, y pues no solo va representando a San Pedro Sula ni a Maratón, sino que a toda Honduras.